señores hoy hoy tenemos el primer segmento del año de isaía el dominicano por lo regular siempre está dando las felicitaciones que fue el año nuevo hasta marzo después de tanto tiempo es una salsa porque yo voy a hablar de salsa hoy que el maestro taylor bate en sus aguas hoy porque yo me voy para panamá solamente el hermano dice que no es que lo que pasa es que es de la real academia de la música no solamente la música urbana por eso que vamos a hablar de salsa también el día de hoy vamos a hablar de una persona un médico es un médico si un médico un médico un odontólogo que dejó su carrera a un lado para dedicarse de lleno a la música y verdaderamente yo puedo hablarle a cualquiera de ustedes de esa persona le puedo decir incluso su nombre que ya taylor lo mencionó ahorita y le puedo enseñarte una foto y usted no va a saber quién es pero ustedes seguro que han escuchado alguna de sus canciones es el wise de golpen de las años el día de hoy nosotros vamos a hablar de omar alfano así no así no omar enrique alfano velasco viene bajada que viene bajada que uno no sabe cómo no sabe otra pregunta mira pero a mí no me entra el internet miren nosotros vamos a hablar hoy del sastre de los cantantes y porque el sastre el sastre ustedes saben que básicamente es quien hace de todo para que una persona se vea bien y esta persona dejó de lado su sueño de ser odontólogo para no ejerció su carrera para darnos a nosotros innumerables hits esta persona es responsable de alrededor de unos 16 discos de oro y unos 20 y pico de platino y aún así muchos de nosotros estamos diciendo que no lo conocemos por ejemplo hay personas que no le dan el mérito que se le tiene que dar a las personas que están detrás de los artistas yo te puedo mencionar artistas que de hecho le día de agua de ivy una lista por ahí que él me va a leer ahora de uno cuánto artista a lo que él escribió alfano porque alfano es un cantante sin embargo él como cantante no tuvo mucho éxito no tuvo esa repercusión así él se destacó más por la escritura después de que hizo cuatro álbumes y se dio cuenta que él aunque tenía su su sonido no era lo que se esperaba como artista entonces después se dio cuenta que él funcionaba mejor con la pluma eso eso es lo que el día de hoy el día de hoy se lo estamos diciendo porque las personas por los regalos en panamá si se respetara en latinoamérica si se respetaran deberían de hacerle una estatua ese señor del tamaño de esta vaina este difícil es más a omar alfano se le adjudica el hecho de que jerry rivera dejara de conectar porque en un momento jerry rivera dijo mira omar nosotros queremos cómo explorar más compositores más autores y el tipo dejó de conectar ahí mismo claro juan david yo le mandé una lista usted tiene de casualidad la lista de las personas o una cuanta persona yo le mandé uno cuantos artistas aguante a lo cual es para que él le escribió para que ustedes vean por dónde anda ese señor por donde anda la talla ese señor mira a celia cruz le escribió ben belecúa a charlie cardona la carta al gran combo de puerto rico trinchera a elvis crespo enamorado de ti frankie ruiz seguiré intentándolo de la gente que sabe de música sabe lo que yo estoy hablando porque esa ya me lo escribió si a tinto nieves un tipo común ya es ya tú sabes escuchen a rey ruiz el hombre de tu vida el hombre de tu vida mil y que cuál me cae no el hombre de tu vida yo era ok a mil y quesada sólo da mi amor a holga tañón escuchen esa leyenda no me puedes mentir oye y a óscar de león si fueras mía el huesado el hueso imagínense ustedes por donde ande este muchacho este señor es un creador de monstruos nosotros solamente hemos escuchado lo que él ha escrito pero no tenemos madia y cualquiera de ustedes me puede preguntar y toda esa gente se pegaron por el no no necesariamente así quiénes fueron los más beneficiados a quienes quienes aprovecharon más desde las canciones le sacó más provecho de lo que le escribía quiénes cuáles artistas es una muy buena pregunta atención a los pocatica para que aprendan de esto por favor por si ustedes no lo sabían víctor manuel le debe la carrera al fano jerry rivera le debe la carrera a omar al fan mark anthony le debe la carrera a omar al fano pero tiene que explicarme toni vega toni vega la carrera a omar al fano el grupo son by ford le debe su carrera a omar al fano mar al fano viene siendo como el pachá de la salsa mon para que tú sigas con tu conversatorio al final de este podcast me gustaría que tú menciones por lo menos cinco artistas dominicanos vamos a entrar trayecto a la música urbana aquí que deberían hacer lo que hizo omar al fano digo así no omar enrique al fano velasco personalmente como yo lo conozco personalmente he ido allá a panamá y todo le mandaron eso entonces entonces no digo más entonces cinco artistas por lo menos que tienen que retirarse de la cantadera y hacer lo que hizo mal y meterse solamente a la buena porque aquí hay aquí hay aquí al final que no que no pegan ellos pero tienen buena letra porque no te lo voy a explicar diciéndote en teoría yo tengo por aquí anotado las canciones más canciones de la que de la que mencionó ahorita one david ok yo te voy a mencionar toni vega por si te suena ella es ella es el amor que lo mío es amor amor lo mío aparentemente 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 todo eso pero si esta casa hablara me diría lo contrario hay más marcantoni yo que te conozco bien me atrevería a decir marcantoni y hubo alguien marcantoni llegaste a mí marcantoni no hay nadie como ella marcantoni yo trato 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 pero no te olvido marcantoni me voy a regalar en esta navidad un cariño nuevo que me sepa comprender que me ame de verdad yo me lo dejo apiádate de mí apiádate de mí no seas así diablo así es la mujer que amo es algo muy especial ese que habría sido de mí de mí de mí víctor manuel más por ahí también jerry rivera uno en un millón ustedes se la saben cuenta conmigo en las buenas imágenes otra un amor verdad también jerry amor es como el nuestro ese tipo estaba conectado en la vida por más que se odie por el que la hay la canción tim 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 tiririri tu sea que hubo un lío por esa canción porque Shakira y Wycliffe Jean utilizaron ese mismo ese sonido ese trivillo ahí alante de la canción voy a confesar el problema es que tu dices oye Wycliffe Jean oye al lado de Manola hay un tipo loco que se quedó en Aramis Ramí en Aramis Camilo por allá ahí está cantando ahí tú estás callado lo que pasa es que yo soy de salsa y tú eh concentrarte la vida pensando en lo correcto y en el lapo el diario no podemos salir de ahí mira y dos o tres futrados de Nueva York mira vamos a hablar Isaia dile que lo que eh mira usted lo ha convocado un minuto Isaia no 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 Isaia lo sabe perdón honestamente honestamente Isaia dile honestamente tengo que tengo que tengo que ser indiscreto con este asunto si hay una cosa de la que mon sabe más que raje de salsa honestamente tú sabes que las personas somos salseros tú lo sabes si 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 realmente la canción que era de Somba y For era y hubo alguien eh como es no no la canción de que iba a ser de Somba y For que alguien me diga yo lo voy a explicar ese que alguien me diga yo lo voy a explicar no esa canción que alguien me diga que la grabó es de Gilberto si porque tú sabes que yo estoy gritándote ahora yo te estoy gritando ahora como es como cuáles son las personas yo me quedé con con si pero hace con el mismo Jerry hace esa historia ahí mismo ya no porque hay que dar Gilberto mira Gilberto vivir sin ella Omar Alfano la conciencia Omar Alfano me volvieron a hablar de ella Omar Alfano te amaré siempre te amaré Omar Alfano que alguien me diga Omar Alfano y ahí falta Luis Enrique pero yo voy a dejar Luis Enrique de lado que también un creador de salsero que fue un artista un creador de monstruo que pasa con que alguien me diga oye esa canción un fenómeno por lo que le estaba mencionando ahora mismo de Wyclef Jean y Shakira fue que hubo un pequeño problema porque la canción de Jerry Amores como el nuestro que empieza igual verdad que por ahí que empieza la piquiña de Alfano y Jerry que ahorita lo mencionó Taylor también él se quiso poner hablar no que esa canción es mía y a mí nadie me pidió permiso para poner esa cosa al principio de la canción de Shakira y de Wyclef Jean y tuvo a punto de demandar pero le tuvo que dar para atrás ¿tú sabes por qué? porque en ese tipo de casos de circunstancias el permiso para tomar eso se le pide al compositor no al cantante y a Jerry le dieron para atrás claro Alfano se lo dio porque Alfano fue coautor de la canción de Hips of Life con Shakira es un creador de éxito entonces por ahí arranca la piquiña de ellos porque él hizo a Jerry Rivera prácticamente y ya para el 90 y pico Jerry Rivera como que estaba medio altanero por allá como por el 99 él agarra y le manda una canción porque él escribe y se impira y dice conchale esta canción como que tiene a Jerry así como que me da a Jerry en la cara una canción que se llama que alguien me diga y agarra y se la mandó a la Sony y Jerry estaba como altanero y dice ¿cómo creció? Alfano no está de tiempo ya que me da que me de banda esa canción no es para mí ni la miró entonces la canción mira Alfano y yo bueno no es para nadie hay un carajito que tiene un grupo que se llama Angel o Ángel López que está creciendo con un grupo que se llama Son by Four no sé si ustedes lo llegaron a escuchar claro el que le hizo el coro a la canción de Hips of Life después se la iban a dar a él a Angel López para que la cantara Son by Four y él estaba mira súper ilusionado porque cuando eso el grupo no era la súper cosa conocida estaba súper ilusionado pero adivina qué Gilberto le escuchó la canción le escuchó por el teléfono un día que llamó al estudio y escuchó así conchale y agarró por el teléfono y agarró se tiró como el swap al estudio y digo mira que aquí me tienen una canción ahí estaba Ángel ese día y ya tú sabes todo el mundo cogiéndolo a chistes y a él ya no que esa canción de estos muchachos que tú sabes que agarró por la IPA y yo escucharla y agarró escuchó la cinta cuando eso era K6 y vaina cuando se terminó la cinta Gilberto se paró así como un bacano fue al radio agarró la cinta y le topó a Angel López pero mire bacano está liquidado está liquidado el diablo mire cuando usted sea grande usted le va a decir a sus hijos que yo le liquide una canción sí así mismo imagínate él no va a hacer nada porque es un carajito que está creciendo y es Gilberto y está robando una canción o sea pero Omar Omar le tenía le tenía era puro Dolora a Gilberto demasiado duro demasiado duro que Alfano nunca se le acabó la tinta y nunca se le acabó el lápiz y él dijo concha le mando yo y qué hago el muchacho el muchacho estaba triste porque es que la canción tú lo escuchas que alguien me diga tú dices que esto me va a pegar esto me va a llevar para la fama y entonces le dice concha yo te voy a compensar tranquilo hay una canción basurita ahí que se llama Puro Dolor el hibes ¿qué le ha escuchado esa? vida devuélveme mis fantasías mis ganas de vivir la vida aprenda los Estados Unidos declaró los Estados Unidos declaró la canción a Puro Dolor la canción de la década de la década de la década de la década desde el 2000 hasta el 2010 desde el 2000 hasta el 2010 a Puro Dolor fue la canción de la década una canción que fue una basurita tenga para que una vaina que no le tocaba él estaba aquí ya no no que Omar lo dijo Omar Alfano lo dijo que a Puro Dolor era la de Gilberto y él le decía no pero es que yo te tengo una que es para ti este es para ti no es esa la que yo quiero tú entiendes buen palo la dos los gringos atiende lo duro que Omar Alfano en la industria la canción tu recuerdo de los ilegales Vladimir Dottel logró convencer a la multinacional diciendo que era Omar Alfano que se le había escrito para que se la consuman para que se la consuman él cuando en ese tiempo estaba tú sabes la balada rompiendo él que yo digo que es el homicida ¿Alguien hace así? si el mismo el mismo no no yo lo he dicho pero Isaías yo sé que ese es tu bloque yo no quiero tú sabes interrumpir pero hay un dominicano que tú puedes ponerlo ahí junto con Omar Alfano que escribió mucha salsa y merengue es que es el Palmer Hernández Palmer Hernández de qué estamos hablando de Alfano si vamos a comparar si me cuenta Palmer Hernández tiene algunos 10 15 hits y lo respetamos y es orgullo nacional pero pero con el respeto Palmer Hernández no porque tenemos Johnny Ventura tenemos Johnny Ventura y tenemos Alicia Baroni que me quede callado tú vas a aprender de Palmer Hernández ahora tú nunca lo he escuchado en tu vida yo digo pero Palmer Hernández ¿cómo es? Palmer Hernández es el equivalente a a Omar Alfano eso es lo que estoy diciendo lo que pasa es que comparación es que lo que pasa es que Omar Alfano le ha escrito a 150 artistas claro 150 y tiene 400 o más canciones hits no canciones normales canciones normales tiene miles de canciones pero hits que se pegaron él tiene que estar en los libros guines tiene más de 400 a él lo exaltaron al salón de la fama de los compositores el barribón de la era que a él nunca le había dado un Grammy en el 2016 él ganó su primer Grammy permíteme él está sonando desde la década de los 80 y es lo último que quiero decir porque yo estoy hablando de Alfano pero nadie todavía sabe cómo Alfano saltó a la fama y el salto de Omar Alfano a la fama porque él siempre cantaba y todo eso él en una ocasión y ya lo último que voy a decir porque se quedó el tiempo arriba cuidado en una ocasión Alfano va a abrir un concierto porque él cuando se graduó de odontología se quedó viviendo en México y él como soltó la carrera se dedicó a la música tenía un grupo una banda que él hizo allá en México y entonces lo llamaron un día mira ven para que le haga de telonero para que le abra un concierto a un artista duro que va a tocar aquí y trae a tu a tu a tu músico para que le abran él fue pero los músicos no llevaron los instrumentos porque pensaron que esto iba a estar montado allá y entonces cuando llega la hora del non que hay que cantar el pana el que lo contrata le dice mira ya creo que usted va a empezar a montar la cosa y hacer la prueba de sonido y eso no estaba aquí los músicos no trajeron nada y dice mira tú me tienes que cantar porque yo tengo una gente de renombre y atrás de ti tú le tienes que abrir porque si no yo te demando y agarró mira pataleose que yo enoja yo que hacer y llegó un tipo allá mira así con una S de Superman en el pecho lo salvó que es lo que pasa no mira yo soy el artista que viene ahí atrás yo creo que se llama Juan Toro yo soy el manager de Willy Colón ahí están los músicos y coge los instrumentos de ellos ahí y toquen le salvó el día ese pana en 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 agradecimiento luego de que él tocó él fue al camerino a darle la gracia al manager y por ahí mismo agarró vio una brechita y se le pegó a Willy Colón él todavía no era conocido cuando se le dijo óyeme yo tengo una canción que es para ti oye mira pinta tú por todos lados que tú la pongas y porque se le pegó después y Willy Colón se queda mirándolo así ¿quién? que se envaseó un tipo cantala ahí que canción que es en la sala de un hospital mira lo loco con esa murió Simón con esa canción el gran varón gran varón fue el salto a la fama e irónicamente fue la única canción que le escribió Willy y tú sabes que te digo para terminar que fue una situación de win-win como le dicen los gringos de que ganan de lado y lado ganar ganar porque tú me dirás pero ok Willy Colón para los ochentas hace rato que ya era famoso pero que Willy Colón es famoso pero adivina con qué él es famoso con Rubén Blas con Rubén Blas él es famoso con quién más no y el tema social que tocó esa canción claro ahí es que voy con quién más con quién más con quién más Willy Colón es duro y la homosexualidad también con el mejor salcero de la humanidad que dicen mucho cuál es tú sabes ya Héctor Héctor la voz acuérdese que Willy Colón empieza haciendo duos con la voz y luego hace duos con Rubén pero Willy nunca había demostrado ser duro solo cuando Willy nunca cuando Willy demostró ser duro solo fue cuando tiró el gran varón y después de ahí después de ahí le escribí al Fabio y después de ahí él fue duro haciendo más cosas pero ahí ahí porque va a finalizar en realidad en realidad Willy le robó a Rubén Blas eh no eso eso es que lo que pasa eso tiene demasiada historia y entonces no hay un choque de ego pero realmente yo le doy la razón más a Rubén Blas en el asunto pero cuál es el mejor salcero de la historia el mejor salcero de la historia es Rubén Blas